Pepe, 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 al aire, felicidades Venezuela, miércoles de servicios públicos, miércoles de acción directa sobre el transporte público, los desechos sólidos, los servicios de gas, la electricidad, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestro pueblo, todo lo que tiene que ver, miércoles de acción, y de servicio, de trabajo, trabajo y más trabajo, hoy venimos, mira, a entregar estos modernos camiones para ir a la limpieza de los municipios fundamentales, los municipios de todo el país, aquí están estos camiones recolectores de basura, los más modernos del mundo, venciendo sanciones, venciendo bloqueos, aquí están para Caracas, para el municipio Sucre, allá mis vecinos y vecinas de Petare, ahí va para seguir poniendo bonito el municipio Sucre como nunca antes en la historia, ayer pasé por Petare, me vine del llanito, Petare, increíble, en la redoma de Petare, que cuando la época de Carlos Ocariz era una montaña de basura, en la redoma de Petare, los niños en los columpios, en el parque, corriendo, protegidos por la policía, la redoma limpia, linda, iluminada, adornada de navidad en Petare, qué belleza, sí se pudo ver, Carlos Ocariz, que era un rolo de incapaz, llorón, incapaz, si pudimos poner bonito la redoma de Petare, y ahora hay bonito todo el municipio de Sucre, y para allá van estos camiones, aquí van los autobuses, estamos completando el plan de dotación de autobuses Yutón, primera generación, Pepito, de paquete, autobuses de paquete, directamente a todas las ciudades del país, y todavía queda, este año 2021, no hay bloqueo, no hay sanción, no hay persecución, que pueda con Venezuela, Venezuela lo que va es para adelante, ni atentados terroristas, ni amenazas, ni sanciones, lo que vamos es caminando, caminando hacia dónde, hacia el futuro, hacia la prosperidad, hacia el crecimiento, volverán los tiempos mejores de prosperidad, construiremos el tiempo y el espacio necesario para la felicidad social de nuestro pueblo. Miércoles, no te lo pierdas, esto lo que se pone es bueno, miércoles 17, mañana es el día de la chinita, y lo recibimos, ¿cómo hay que recibir el día de la chinita? Con gaitas, con el tema sobrenatural, la agrupación Lealtad Gaitera, ¡por la chinita, por el Zulia, por Venezuela! A mí me dijo Hilda Rosa, el día que me parió, en Gaby Bate, escucho gaita purita y sabrosa, Hilda Rosa me contaba, el día que me parió, Gaby Bate en el cielo se oyó, y Papá Dios se me arrullaba. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. Dios y la naturaleza, nos dieron este cantar, algo sobrenatural, es mi gaita divina, Dios y la naturaleza, nos dieron este cantar, algo sobrenatural, es mi orgullo y la naturaleza. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. ¡Dígalo, dígalo, dígalo! Ser Zuliano es vida al día, mi gente es lo que más quiero, porque soy el pedraero, nacido en Santa Lucía. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. Algo sobrenatural, es mi gaita divina, que me envuelve y me fascina, y hasta me pone a bailar, O del sabor popular, que tiene el barrio y la esquina. ¡Es la cosa! Gaita, 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 gaita que suena, gaita que alegra, felices días, Felicidades, ya a finales de este año, noviembre, diciembre, felicidades a todos y a todas, Venezuela. Así estamos, mira, viendo el horizonte, viendo el horizonte de esta nueva etapa de construcción, viendo el horizonte de una Venezuela que se levanta con trabajo, con emprendimiento, con amor, con alegría, con baile, con fe, con esperanza renovada, nuestra amada Venezuela, así, estoy como el indio. Así, viendo el futuro de victorias y victorias y victorias, que es lo que viene para Venezuela, para nuestra patria amada, bueno, precisamente, todos estos autobuses para ir mejorando la gran misión transporte de Venezuela, ahí es clave, de verdad, ministro Hipólito Abreu, es clave, compañero vicepresidente de servicios públicos y obras, Néstor Reverol Torres, es fundamental el mantenimiento, no sé cuántas veces habrá que insistir en esto, el mantenimiento, tener los mejores talleres con los mejores mecánicos, en todo el país, donde hay una empresa trans, una empresa de transporte, estoy diciendo, una empresa trans, de transporte, allí tiene que haber un supertaller, para todo lo que tiene que ver con lo que llaman el servicio preventivo, mantenimiento, mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, a tiempo, que le da confort al servicio, le da seguridad al servicio, pero además le da larga vida a las unidades de transporte público, a los autobuses, larga vida, un autobús bien mantenido, con un plan de mantenimiento preventivo, correctivo, con un plan de mantenimiento profundo, que se hace cada seis años, sobre una unidad autobusera, un autobús de esos, te puede durar 20, 25 años, con buen confort, para el servicio público, lo he comprobado, buen confort, para quien lo conduce, buen confort, para los usuarios, y las usuarias, del servicio público, eso es así, fundamental, si en algún lugar, hemos pelado, hemos cometido un error, es el tema del mantenimiento preventivo y correctivo, no sé por qué, porque yo he insistido mil veces en eso, estamos en este momento mejorando muchísimo, y este año hemos recuperado, y reconstruido unidades autobuseras, que habían sido abandonadas, abandonadas, casi como chatarra, un crimen, crimen, y el crimen, no paga, un crimen, entonces acumular, una, dos, tres, cien, doscientas, trescientas unidades autobuseras, acumularlas, por falla en el mantenimiento, de verdad, es una bofetada, al pueblo que quiere, necesita, y desea, mejor servicio de transporte, yo quisiera que el ministro Hipólito Abreu, me diera el balance de este año, diecisiete, de noviembre, me diera el balance de este año, esa grúa crea una sombra, que se ve en vivo y directo, en la transmisión, ve a ver qué hacen, pues, Uribito, aquí dirigiendo todo, las cámaras dirigiendo todo, correcto, bueno, vamos a ver, cuál es el balance, hemos recuperado, decenas de unidades, que están prestando servicio, en este momento, hemos fabricado, decenas de nuevas unidades, de paquete, como esta, ciento diez, que estoy entregando hoy, y, hay planes, para avanzar, en la recuperación, del cien por ciento, de la flota, y el aumento, de la flota, de la gran misión, transporte, Venezuela, a nivel nacional, ministro, por favor, bueno, un saludo presidente, muchísimas gracias, por esta oportunidad, bueno, usted ha sido, uno de los grandes, ha tenido un mantra, desde el momento, en que yo asumí, nos tocó, para asumir acá, el ministerio de transporte, y tenía que ver, con la elaboración, de un conjunto, de planes de mantenimiento mayor, para garantizar, lo que es, la sostenibilidad, la sostenibilidad, de todo el sistema, de transporte público, tanto en el terrestre, acuático, aéreo, de ahí, no hemos enfatizado, mucho en un trabajo, el año, este año, 2020, tenemos un balance, bastante positivo, en cuanto al sistema, Yutón, iniciamos un plan, de mantenimiento, de 505 unidades, en primera etapa, la cual ya culminó, y a través, de una serie de visitas, que estuvimos haciendo, con la vicepresidencia, de servicios, de obras y servicios, bajo la dirección, del compañero, camarada, vicepresidente sectorial, Néstor Reborol, y emprendimos, un plan, de 208 unidades adicionales, que ya para este momento, cuenta con 117, que ya fueron recuperadas, adicional a esto, usted nos solicitó, un plan especial, de cierre de años, que no tiene que ver, incluso con este plan, que se desarrolló, con el plan sectorial, y estamos, en este momento, ya con toda la, digamos, la visual, para la recuperación, de 400 adicionales, que pudiesen estar listas, para este mismo año, estaríamos hablando, que el año 2021, en lo que es la recuperación, de flote, estaríamos por encima, de las 1100 unidades, del sistema, Yutón, muchas de ellas, con fallas mayores, muchas de ellas, recuperadas, con repuestos, fabricados, en el país, de hecho, este plan de recuperación, de 208 unidades, se está efectuando, con repuestos, producidos, en Venezuela, a través de planta Yutón, ya tenemos, alrededor de 85, partes y piezas, que son las, digamos, las consumibles mayores, las tenemos totalmente, ya con su ficha técnica, y ya están en producción, en Venezuela, parte de la apropiación tecnológica, que nos ha permitido, también, romper, pues, lo que es el bloqueo, y garantizar, lo que es el avance, hacia lo que es un sostenimiento, del sistema de transporte público nacional, adicional a eso, durante el año 2021, con esta entrega, de 110 unidades, que usted va a hacer, el día de hoy, estamos completando, más de 360 unidades, que se han entregado, en este 2021, decirlo, en medio de un bloqueo, este, bueno, en otras épocas, a lo mejor, hubiese sido más fácil, pero, bloqueado, sancionado, este, con una serie de ataques, contra nuestro país, hablar hoy, que para el sistema, de transporte público nacional, durante, el año 2021, entre unidades nuevas, y recuperadas, estamos llegando, casi a 1400, creo que es un número, que nos da, tal vez no la satisfacción, pero nos indica, que vamos por buen camino, 1400 unidades, entre recuperadas, y nuevas, un número redondo, bueno, y que nos hace ser optimistas, combinando la recuperación, el mantenimiento correctivo, la reconstrucción integral, y el asamblaje, y fabricación de nuevas unidades, nosotros vamos a poner al país, el próximo año 2022, a valer, a nivel del transporte público, gran misión transporte Venezuela, y lo que va es, a fondo, y tenemos que garantizar, quiero ver el plan 2022, quiero ver la proyección, 2023 y 2024, tres años, quiero ver, en el transporte público, y la recuperación integral, del transporte público, para nuestro pueblo, solo la revolución bolivariana, una revolución humanista, como la nuestra, bueno, consigue, un transporte, de la calidad mundial, como el que, la gran misión transporte Venezuela, ha colocado, a circular en las calles, solo, una revolución humanista, como la nuestra, así, lo demás, es puro, buchi y pluma, las promesas, que hacen candidatos, por ahí, buchi y pluma, eso no tiene capacidad, de hacer nada, ninguno de esos candidatos, puro buchi y pluma, yo los veo hablar, pura perolata, como es que dicen, puro gamelote, buchi y pluma, compadre, eso no tiene capacidad, para nada de eso, que están, que yo, que voy a hacer, que es mentira, aquí, quien tiene capacidad, para atender al pueblo, y mejorar, de manera creciente, los servicios públicos, y la vida del pueblo, es la revolución, humanista, cristiana, bolivariana, y socialista, del siglo XXI, nuestra revolución, del pueblo, nuestra revolución, de dignidad, nuestra revolución, amada, amada, y bueno, ahí está, quiero ver el plan, 2022, y las proyecciones, 2023, 2024, con el crecimiento, que vamos a tener, de la economía, con el crecimiento, en la generación, de riqueza, fortalecer, la planta, yutón, en Yaracuy, bueno, la planta, yutón, no puede producir, de aquí al 2022, menos de 2000 unidades, ustedes me lo tienen, que garantizar, y recuperar el resto, el 100% de las unidades, recuperadas, es más fácil, recuperar una unidad, que construir una nueva, le falló la caja, ponle la caja, a quien le falle la caja, se le pone la caja, a Nahum, está de acuerdo, ponele caja nueva, si bota la segunda, se le arregla la caja, a Nahum, ponerle la caja nueva, se le dañó el motor, se le pone el motor, se pinta bonita, no quiero ver unidades mal pintadas, o con vidrios rotos en la calle, no quiero, no quiero, usted pone inspección, una de las cosas más importantes, que tiene que ver con la labor de gobierno, es la inspección permanente, la auditoría permanente, la contraloría social, la contraloría de calle, es lo que yo le digo a todos los que gobiernan, ministros, ministras, presidentes de empresas, jefes de gobierno, alcaldesas, gobernadores, lo más importante, es la inspección permanente, tener el pie en la calle, el ojo en la calle, inspeccionar, porque, el que no ve, con sus ojos, la necesidad, y los problemas en la calle, está bien pelado, está pelado compadre, cuando uno está en la calle, uno no puede ser indiferente, con ninguna situación, uno tiene que estar, hipersensible, va a una unidad, tiene el vidrio roto, número 180, la unidad, llamas, te vas hasta el patio de la unidad, tú mismo ministro, tú mismo ministro, no es porque seas ministro, no tienes tiempo para eso, no, tu tiempo es para eso, si lo hago yo como presidente, yo veo una unidad rota, y ahí mismo llamo, a qué patio va esa unidad, llámame al jefe del patio, mira, porque esa unidad sale con el vidrio roto, usted me lo arregla, no, que no ha llegado el vidrio, usted va a buscar el vidrio, no tenga que buscarlo, pero me arregla su unidad, no hay excusa, el tiempo de las excusas se acabó, vamos al tiempo de la certeza, de la esperanza renovada, del trabajo con resultado, al tiempo del trabajo con resultado, eso es a lo que vamos, eso es a lo que vamos, al tiempo del trabajo con resultado, miércoles 17 de noviembre, bueno, también tenemos aquí, las compactadoras, arreglando el servicio, tenemos que arreglarlo todo, mejorarlo todo, el servicio que llaman de desecho sólido, antes en mi generación lo llamábamos, los servicios de recolección de basura, mantener la basura en su lugar, recolectarla a tiempo, y mantener los municipios, las ciudades limpias, bonitas, bien pintadas, bien olorosas, no mal olorosas, bien olorosas, que dé placer caminar por las calles, de la ciudad, de los pueblos, que dé placer caminar por las ciudades, por su limpieza, por sus murales, por su brillo, poner bonito todo, aquí tenemos, al alcalde, del municipio Sucre, en el este de Caracas, José Vicente Rangel Avalos, lo conocen como Pepe Rangel, nuestro querido Pepe Rangel, está recibiendo, buena parte, de estos camiones, son camiones, como ustedes pueden ver, de los más modernos del mundo, de verdad, ustedes me preguntarán a mí, y como un país asediado, bloqueado, sancionado, perseguido, amenazado, por el imperio norteamericano, es capaz de hacer este milagro, con autobuses modernos, con camiones, de los más modernos del mundo, y yo les digo, tenemos una clave, ¿ustedes saben cuándo es nuestra clave? La valentía, el patriotismo, la lucha, el trabajo, el amor por Venezuela, nada ni nadie nos podrá parar, nada ni nadie nos ha parado, ellos siguen con sus sanciones, su persecución, sus amenazas, sus campañas, y nosotros seguimos con nuestra lucha, con nuestra batalla, con nuestra sonrisa, con nuestro amor, bueno, Pepe Rangel, está recibiendo un equipazo aquí, si quieres, me dices, cuál es tu apreciación, de toda esta batalla, que se ha tenido, por poner el municipio Sucre, bueno, bello, grande, y como todos estos equipos, que te estamos entregando, para el pueblo del municipio Sucre, para el pueblo de Petar, cómo llega la gente, ¿qué piensas tú? Pepe Rangel, adelante, muchas gracias, presidente, bueno, estamos muy contentos, y le agradecemos, de parte de todos los habitantes, del Gran Sucre, este apoyo, que nos está dando, nosotros actualmente, tenemos, son, unas once compactadoras, de basura, para recoger, toda la basura, de todo el Gran Sucre, ¿cuál ha sido la clave, presidente? Que hemos sido eficientes, si se echa a perder, una compactadora, inmediatamente, la arreglamos, no podemos, dando, ningún lujo, en tener, una sola compactadora, parada, por algún desperfecto, mecánico, con, se imaginará, que con once compactadoras, para recoger, toda la basura, de Mariche, de Caucahuita, de Dolorita, el gigante Petare, y Leóncio Martínez, hay que ser muy eficientes, y no se puede dar el lujo, de tener ninguna mala, con esto, con este apoyo, que nos está dando, de estas nuevas compactadoras, podremos nosotros, seguir mejorando, lo que es la tensión, de la recolección de basura, anteriormente, y usted lo venía comentando, un poco, cuando hice el recorrido, por las compactadoras, y por los autobuses, usted comentó, de la suciedad, de lo que era antes, el gran municipio Sucre, el gran municipio Sucre, estaba sumergido, en una, montaña, de basura, era un chiquero, era un chiquero, y hoy día, le podemos decir, como usted dijo, nada más la revolución, es la que puede, la que trabaja, por sus ciudadanos, por sus habitantes, por sus vecinos, bueno, la revolución, hemos logrado en Sucre, que no exista hoy día, presidente, ni una, ni una sola montaña, de basura, y hemos hecho, lo que usted comentó aquí, en la Redoma de Petales, cuando la Redoma de Petales, era un antro de droga, de alcoholismo, de prostitución, una montaña de basura, prostíbulos, de todo, ampones, bueno, usted lo acaba de mencionar, que usted pasó por allí, y hoy día, es un parque de niños, esa es la revolución, que atiende a sus vecinos, atiende a sus ciudadanos, y le devuelve la ciudad, hacia ellos, porque así, eso es lo que queremos construir, nosotros, en revolución, presidente. Correcto, a veces, lo que nos falta, es comunicar más, es la gran batalla, comunicar más, a veces, hay logros, que no se comunican, a veces, hoy, por ejemplo, vi un candidato, a gobernador, de la Guaira, declarando, en venezolana, de televisión, quiero felicitar, a venezolana, de televisión, por su tremenda cobertura, del proceso electoral, una cobertura, totalmente, donde ha mostrado, con profusión, yo diría, que le ha dado, más porcentaje, de participación, en noticieros, y transmisiones, a los candidatos, opositores, de las oposiciones, yo creo, que está como, 70 a 30, 70%, los opositores, saliendo, en pantalla, declarando, haciendo sus propuestas, y como un 30%, los candidatos, de la revolución, los candidatos, de la patria, ha sido, una buena cobertura, la que ha hecho, venezolana, de televisión, los felicito, de verdad, hay mal hablados, por ahí, que siempre quieren, atacar, a venezolanas, de televisión, pero se quedarán, con los crespos hechos, porque venezolana, de televisión, es el canal, de todos, los venezolanos, de todas, las venezolanas, porque a veces, dicen, de todos los venezolanos, y las venezolanas, se ven, excluidas, tienen que decir, de todos, y todas, verdad, pregúntale a Silvia, para que opina, de tu, de tu recomendación, bueno, a veces, falta, quizás, yo, yo vi, perdón, un candidato, lo vi hoy, al mediodía, en el noticiero, no sé el nombre, no me grabé el nombre, criticando a García Carneiro, buscando votos, criticando a García Carneiro, yo lo primero que pensé, de ese candidato, déjalo quieto, chico, ya él trascendió, esta vida, tiene un poco, de respeto, es que no tienen moral, no tienen límites éticos, morales, criticando a García Carneiro, como que García Carneiro, fuera candidato, y criticando la obra, de García Carneiro, ustedes saben, que decía, este tipo, decía, ya basta, fíjense, construyeron, el malecón, costanero, construyeron, la plaza, Chávez Bolívar, construyeron, la autopista, tal, construyeron, el estadio, de béisbol, ya basta, de estar construyendo, ahora hay que dedicar, el dinero, a la gente, decía él, una crítica, que García Carneiro, reconstruyó, el estado, La Guaira, antes, estado Vargas, destruido, por la vaguada, del año, 1999, y García Carneiro, convirtió, el estado, La Guaira, en un estado, moderno, uno de los estados más bonitos del país, con su inversión en obras públicas, autopistas, carreteras, puentes, la costanera, plazas públicas, espacios públicos, que son disfrutados, por guaireños, por caraqueños, por mirandinos, y por todos los que pasan por La Guaira, es una belleza, te das cuenta, la mentalidad de esta gente, tratar de destruir lo construido, y sobre la destrucción, desmoralizar al pueblo, y pedir el voto, esa es la metódica, destructiva, de esa oposición, malviviente, una oposición, verdaderamente detestable, que sale a las calles, a tratar de dañar, lo que se ha construido, o a tratar de aprovecharse, Pepe, de lo que ellos han hecho, con ataques terroristas, ya lo vamos a ver ahorita, aquí en Miranda, aquí lo tengo, ellos tratan de aprovecharse, de lo que lograron, con ataques terroristas, con bombas, entonces salen a decirle al pueblo, te falta tal cosa, por culpa de la revolución, vota por nosotros, pelele, que van a hacer ustedes, nada por este pueblo, a Pepe, te felicito Pepe, continúa adelante, tienes todo mi apoyo, completo apoyo, al pueblo del municipio Sucre, para seguir su acción Pepe, tienes algo más para cerrar, seguiremos avanzando presidente, muchas gracias, seguiremos avanzando, con Pepe Rangel, bueno, este acto de gobierno, el gobierno constitucional, de Venezuela, entregándole autobuses, y compactadoras de basura, al gobierno, el gobierno municipal, del municipio Sucre, para que continúe, la labor, yo quiero trabajar, como siempre, pero ahora con más ahínco, compañeros, preparémonos, el próximo domingo, están las elecciones, para elegir gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos, y consejos municipales, hay que prepararse, para ir a votar, que el pueblo, vaya a elegir, de acuerdo a su conciencia, que el pueblo salga, los chavistas, vamos a salir a votar, con un grito, ustedes saben, cuál va a ser el grito, que vamos a los chavistas, a lanzar en las calles, ese día, cuando yo salga a votar, mi grito, de batalla, va a ser, Chávez vive, la victoria sigue, va a ser mi grito, no sé el de ustedes, pero mi grito va a ser, Chávez vive, vive en el voto, vive en la democracia, vive en el pueblo, vive en la victoria, ahí vive Chávez, Chávez vive, vive en qué, en la patria, vive en ti, vive en mí, vive en nosotros, vive en los humildes, en los nobles, en los luchadores, en los patriotas, Chávez vive, sencillo como eso, Anaún, Chávez vive, vive y vive, entonces fíjense ustedes, es muy importante, prepararse, para la etapa que viene, viene una nueva etapa, de construcción, económica, de crecimiento, de emprendimiento, de prosperidad, viene una nueva etapa, de construcción, de viviendas, de la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, recomponiendo, y arreglando, todos los barrios, del país, viene una nueva etapa, de construcción, de las carreteras, puentes, vías de acceso, de nuestro pueblo, a lo largo, y ancho del territorio, de norte a sur, de este a oeste, viene una nueva etapa, de unión profunda, con el poder popular, de gobernar, obedeciendo, el mandato, y las demandas, del poder popular, viene una nueva etapa, que creo que va a ser, la etapa más bonita, de toda la revolución bolivariana, porque es una etapa de trabajo, de florecimiento, de crecimiento, de solución, a los problemas, que el pueblo tiene, si algo arroja, la campaña electoral, que está terminando, es que, se ha fortalecido, el conocimiento, que tenemos, sobre los problemas, verdaderos, del pueblo, y sobre las soluciones, que solo nosotros, podemos dar, las soluciones, a los problemas, del pueblo, y para muestra, un botón, vámonos, a los valles, del Tui, allá, a final, de la carretera, de Charayave, Charachávez, allá, en los valles, del Tui, municipio, Tomás Lander, porque, me da mucha satisfacción, poner, en funcionamiento, al 100%, la planta, de llenado, de gas, de los valles, del Tui, que fue, saboteada, por un ataque, terrorista, con bombas, explotado, en el año, 2019, tengo, recuerdo, de las imágenes, dolorosas, del pueblo, del Tui, viendo, cómo se quemaba, su planta, de llenado, de gas, en el año, 2019, el año, que ellos creían, que podían asaltar, el poder, atacaron, todas las plantas, de llenado, del país, atacaron, los, gasoductos, del oriente, del país, las plantas, de producción, de gas, llevaron, del 100%, de producción, de gas, nos llevaron, al 10%, con bombas, ataques terroristas, de grupos mercenarios, entrenados, en Colombia, financiados, por el comando sur, de los Estados Unidos, nos atacaron, el gas, para después, salir los líderes, de ellos, salir los candidatos, de ellos, a decirle al pueblo, no te llega el gas, culpa de quién, de Maduro, de la revolución, es un trabajo, de zapa, es un trabajo, maquiavélico, criminal, es un trabajo sucio, le juegan sucio al país, muy sucio al país, le han jugado muy sucio al país, por eso el pueblo, los repudia, no los quiere, no los quiere ni ver, recuerdo ese ataque allá, al final de la carretera, nacional de Charayave, destruyeron, el llenadero de gas, pero yo les dije, les dije, y me comprometí, y el gobernador, Héctor Rodríguez, se comprometió, nosotros vamos a reconstruir, esta planta de llenado de gas, del pueblo del Tuy, y la vamos a ampliar además, y hoy estamos cumpliendo, planta de llenado de gas, de los valles del Tuy, lista, y además va a tener, un 35% extra, sumado de llenado de gas, para el pueblo de los valles del Tuy, si hay solución, en revolución, si hay solución, en revolución, Juan Yuli, anota la consigna, Juan Yuli, deja la habladera ahí con Marquez, si hay solución, en revolución, si hay solución, en revolución, solo hay solución, en revolución, solo hay solución, en revolución, más nada, planta de llenado de gas, allá en los valles del Tuy, se encuentra el gobernador, Héctor Rodríguez, se encuentra con la presidenta, de PDVSA Gas, comunal, la compañera, Karil Berto, te felicito, Karil, por el trabajo que estás haciendo, de verdad, ha sido un cambio total, para el servicio del pueblo, falta mucho por hacer, pero sé que tu equipo, y tú al frente, lo van a hacer, Karil Berto, igualmente, está una de las voceras, del Poder Popular, vocera del Estado Mayor, de gas en Miranda, o Maybis Rada, de la familia Rada, mi saludo, toda la familia Rada, y, la autoridad única, de gas, de la gobernación, de Miranda, compañero, José Aranguren, Héctor Rodríguez, gobernador, recuérdale al pueblo del Tui, al pueblo de Minanda, al pueblo de Venezuela, todo lo que tuvimos que pasar, desde el ataque terrorista, hasta nuestros días, y muestra, la belleza, de este llenadero de gas, hecho, con esfuerzo, de la revolución bolivariana, solo hay revolución, en la solución, adelante. Gracias, presidente, bueno, un abrazo, como usted ya lo dijo, estamos acá, en los valles del Tui, en el municipio de Tomás Lander, a mi derecha está Caril, a mi izquierda está Omaibis, que son dos hijas de Apacuana, estamos acá, en la planta de llenado, jefa, cacica, Apacuana, en Tomás Lander, me acompaña también, el alcalde, Jenker Bertobar, el presidente de gas, Miranda, José Aranguren, lo estaba escuchando, presidente, conversar, con nuestro alcalde, José Vicente Rangel, y yo puedo dar certeza, hace cuatro años, cuando a mí me tocó, ser candidato a la gobernación, todos los recorridos, que hacíamos por el municipio Sucre, eran montañas, y montañas de basura, quien gobernaba, la derecha, que gobernaba el estado, y la alcaldía, no eran capaces, ni siquiera, de recoger la basura, la redoma de Petare, era un gran basurero, yo quiero felicitar, al compañero, José Vicente, Pepe Rangel, a todo su equipo de trabajo, por el extraordinario trabajo, que han hecho, en limpiar el municipio, no podemos permitir, que regrese la basura, por el extraordinario trabajo, que han hecho, en recuperar la redoma de Petare, ahora es un parque infantil, y así como recuperamos, la redoma, presidente, tenemos que ir recuperando, todas las comunidades, del municipio Sucre, todo el estado Miranda, lo vamos a ir recuperando, progresivamente, por espacios para la vida, quiero agradecerle, presidente, por el apoyo, que permanentemente nos da, ayer estaba usted, en el municipio Sucre, yo estaba, en Baruta, dando obras de salud nuevas, y hoy, nuevamente, usted nos está ayudando, pues con camiones de basura, con autobuses, y entregando esta planta, usted lo decía, esta planta, presidente, fue víctima, de un ataque terrorista, en el año 2019, la derecha, afectó, con un acto terrorista, el funcionamiento de esta planta, la dañaron por completo, llevaron a cero, en esta planta, la posibilidad, de la producción, y distribución de gas, dos años después, las tenemos operativa, al 100%, en el año 2020, logramos activar, el 30% de la planta, y ahora, en el 2021, estamos poniendo, en funcionamiento, el 100%, que hoy, como usted lo decía, tiene 35% más de capacidad, que cuando, hicieron el acto terrorista, yo quiero decirle, presidente, además, que aparte, de la activación de la planta, desde que llegó Caril, desde que creamos, Gas Miranda, hemos hecho un esfuerzo gigantesco, el gas llegaba, a cada comunidad, cada 4 o 5 meses, hoy, todas las comunidades de Miranda, tienen una distribución, máximo, de un mes, yo quiero felicitar, a estas, apacuanas, que tenemos acá, por su honestidad, por su trabajo, a todas las jefas de comunidad, a todas las mesas técnicas de gas, y quisiera, mientras caminamos, presidente, darle la palabra a Caril, para que explique, parte del esfuerzo, que estamos haciendo, aquí a la derecha, tenemos una de las plantas móviles, adelante Caril. Sí, muy buenas tardes, presidente, recibe usted un saludo, afectuoso, patriótico, chavista, de toda la fuerza, labor, gasífera, de nuestro país, una fuerza, labor, que ha demostrado, la lealtad absoluta, tanto a nuestra patria, como a usted, que se han permanecido, en su puesto de trabajo, pues sí, aquí con esta modalidad, de la planta móvil, completamos, todas las actividades, de saturación, en cada uno de los espacios, y con esta planta móvil, que tiene, la capacidad, de llenar, cinco cilindros, simultáneamente, podemos, en un día, atender, dos mil familias, en un sector, y es lo que nos ha ayudado, a avanzar, en la reducción de ciclos, y vamos, a seguir, disminuyéndolos, aquí en el estado Miranda, bueno, 30 días, 20 días, pero, vamos a seguir avanzando, cuente con esta fuerza labor, presidente. También reconocerle al presidente, todos los trabajadores, de PDVSA Gas, de Gas Miranda, a todas las voceras, de las mesas técnicas de gas, de los consejos comunales, de las comunas, que han asumido el esfuerzo, es la demostración, presidente, de cuando se trabaja en equipo, coordinación, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos municipales, y lo más importante, los trabajadores, y el poder popular, pues se demuestra, que se pueden hacer bien las cosas, como decía Karil, presidente, hemos bajado el ciclo, de un promedio, de 4 o 5 meses, a un mes, hay comunidades, donde ya llegamos, cada 15 días, cada 21 días, la meta, que nos hemos puesto, presidente, es que todas las comunidades, tengan, un ciclo de distribución, máximo de 21 días, y también, que cada familia, de Miranda, tenga por lo menos, dos bombonas, en buen estado, para que si se diera, cualquier retraso, pudieran aguantar, la distribución del ciclo, en esa meta, estamos avanzando, presidente, yo le puedo decir, que hemos recorrido, en esta semana, muchas comunidades, muchas casas, que puedo certificar, que en el 98% de las casas, que entré, hay un sentimiento, de mejoría, un reconocimiento, al esfuerzo, que se ha hecho, esta planta, que está a mi espalda, presidente, es la planta, que hoy estamos entregando, no solamente, para Tomás Lander, para todos los valles del Tuy, incluso, para otras partes, de Venezuela, porque la capacidad, que hemos incrementado, nos permite, prestarle apoyo, a la ciudad de Caracas, a varios municipios, del estado, Aragua, y fortalecer, el sistema, en esta planta, presidente, se ha hecho, una inversión, de más, de casi, dos millones, de dólares, para mejorar, la calidad de vida, del pueblo, mirandino, yo quisiera, presidente, que una de nuestras voceras, de las muchas voceras, que hay en las más de cuatro mil, comunidades de Miranda, cuente la experiencia, porque ellos han sido, ellas han sido, sobre todo mujeres, las protagonistas, de este gran esfuerzo. Un saludo socialista, y revolucionario, mi presidente, en nombre de los voceros, del poder popular, organizado, en las mesas técnicas, de gas, queremos darle las gracias, y felicitarlo, por esta excelente gestión, que en medio de pandemias, y bloqueos, hemos llegado, a este gran logro. Gracias por, nuestro gobernador, Héctor Rodríguez, gran líder, que, en estrategias, y enlaces, con nuestra presidenta, Carilberto, de Gas Comunal, hoy, es un logro, un logro, muy grande, la reinauguración, de la planta de llenado, jefa Pacuana. Es una de las plantas, que se puede considerar, como la más grande, de Venezuela. Señor presidente, quiero que tenga presente, que aquí tiene, unas voceras, hombres y mujeres, aguerridos, que día a día, estamos en las comunidades, y vamos a defender, nuestra revolución. Gracias, chau, no hay. La patria sigue. Bueno, presidente, este es el poder popular, que está regado, por todas nuestras comunidades, con ellos, es que hemos podido, mejorar la seguridad, bajar los secuestros, los homicidios, con este poder popular, fue que pudimos vencer, la pandemia, ya tenemos más de un millón, ochocientos mil vacunados, con este poder popular, es que pudimos mejorar, y aguantar, los ataques, que le dieron al sistema de gas, y con él, es que vamos a ir mejorando, toda la vida, del pueblo mirandino, venezolano, atendiendo el agua, el transporte, la electricidad, y recuperando, la calidad de vida, que logramos, con la revolución, con Chávez, y que el bloqueo, y las sanciones, nos hicieron retroceder, pero este pueblo, no se rinde, presidente, tenga la certeza, que el pueblo de Miranda, va a seguir luchando, batallando, y conquistando, nuevas victorias, así que desde los valles del Tuy, desde esta tierra, chavista, bolivariana, patriota, les damos las gracias, les mandamos un gran abrazo, y cuente con la voluntad, de victoria, que tiene el pueblo de Miranda. Excelente, excelente, mira, Omaibis, dio el grito de guerra, Chávez vive, vive y vive, de verdad, he tenido ese sentimiento, muy grande, todos estos días, viendo como la patria florece, florece por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y florece, en memoria, de nuestro Chávez vivo, de nuestro Chávez batallador, nuestro Chávez comandante, que está aquí, y en todas partes, junto a nosotros, sus hijos, sus hijas, su pueblo, Omaibis, excelente tu intervención, y fíjense ustedes, nosotros siempre, denunciamos, las sanciones, el bloqueo, pero no nos ponemos, con el lloriqueo, no, trabajamos, nos empeñamos, en superar, con esfuerzo propio, todas las heridas, de los ataques imperialistas, pero poco denunciamos, señor general en jefe, Néstor Reverol Torres, poco, recordamos, enumeramos, y denunciamos, los ataques terroristas, que ha habido, contra los servicios públicos, los ataques terroristas, permanente, contra el servicio eléctrico, para ellos tener temas, de conversación, para ellos tener temas, para mentir, y hacer demagogia, el tema, atacan el servicio eléctrico, afectan el servicio de agua, y entonces ellos salen, con su cantaleta, de demagogia y mentiras, a ofrecer lo que no pueden cumplir, ni cumplirán jamás, solo en revolución, habrá solución, solo en revolución, habrá solución, lo mismo, pasa con, el tema del servicio de gas, yo he visto la demagogia, de los candidatos opositores, ah, pero es que ellos tuvieron, una retajila de ataques, 2019, 2020, dejaron destruido, con bombas, y explosiones, servicios de gasoductos, de llenaderos de gas, y quien lo reconstruyó, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, junto al poder popular, y ya podemos decir, que estamos llegando, a un punto óptimo, y ya podemos decir, que el año 2022, vamos a resolver, amplia y plenamente, el servicio, del gas para el pueblo, amplia y plenamente, de manera sustentable, lo digo, sabiendo, que se planifican, con mercenarios, entrenados, por Colombia, el gobierno, narcoterrorista, de Iván Duque, se planifican, atentados, permanentes, contra servicios públicos, y empresas estratégicas, del país, por eso te pido, gobernador Héctor Rodríguez, te pido, junto, a las fuerzas policiales, del estado, junto a la policía, nacional bolivariana, junto al SP3, al pueblo, cuiden, esta planta, de llenado de gas, ahí veo, que en la espalda, de ustedes, hay una carretera, y yo no veo, hay ni un policía, vigilando la carretera, ahí veo, que pasan carros, para acá, y carros, para allá, que no se repita, el ataque terrorista, ustedes tienen, que poner allí, cámaras, vigilias, gente caminando, porque estamos enfrentados, a una oposición, que juega sucio, a una oposición, terrorista, ah, mira, ahí hay, unos policías, ah, me callaron la boca, no, el camarógrafo, me cayó la boca, bueno, cuiden la planta, vale, me alegra, pues, que me hayan desmentido, tan rápido, porque las otras tomas, que hicieron, pasaban como pedro por su casa, todo el mundo, pues, hay que cuidar, hagan un diseño, gobernador, Héctor Rodríguez, haga un diseño, con la presidencia, de gas comunal, y el poder popular, para cuidar, todas las plantas, de llenadero, especialmente esta, que nos costó, tanto inversión, para recuperarla, y entregarla hoy, felizmente, miércoles, 17, de noviembre, felicidades, Estado Miranda, felicidades, a los Valles del Tuy, al combate, a la batalla, y a la victoria, Valles del Tuy, siempre el Tivo, Valles del Tuy, cuenta conmigo, que Dios los bendiga, pues, nos vemos, nos vemos, en los vidrios, como decían, en mi época, nos vemos, en los vidrios, ah, bueno, y así, vámonos, directo, buenas noticias, para Caracas, Nahum Fernández, buenas noticias, para Caracas, allá, está el ministro, del poder popular, para las aguas, Rodolfo, Marcos, Torres, en el Calvario, en las obras históricas, de compensación, y distribución, de agua, desde el Calvario, para todo el pueblo, del centro, y de San Juan, que cosa, tan maravillosa, me dice, que se encuentra, acompañado, por la almiranta, Carmen Meléndez, jefa, del plan Caracas, Bella, patriota, y segura, por la busera, del poder popular, Maruja Acosta, por el presidente, de Hidrocapital, Harold Clemente, están unidos, en perfecta, unión popular, que buena noticia, como hicieron, como lo lograron, Octavella y segura, están acomodando, ahí a Maruja, que se eche, para la derecha, que se eche, para la izquierda, que no entra, en el encuadre, Maruja, más a tu derecha, más a tu derecha, Maruja, más a tu derecha, no, no, al revés, eso, Maruja, hecha, ahora es broma, vale, bueno, ministro de agua, almiranta en jefa, Maruja, cuéntenmelo todo, conversadito, el pueblo de Caracas, los está viendo, adelante, orazón, amores, saludos, mi comandante, aquí nos encontramos, en el calvario, con el poder popular, lleno de agrediría, de amor, con el moral, de nuestro comandante, Chávez, 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 siempre Chávez, y de la mano del pueblo, nos acompaña, mi almirante, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Maruja, del poder popular, de las mesas técnicas, de agua, el presidente de Hidrocapital, Capitán Harold Clemente, en esta extraordinaria obra, una obra que fue creada, en el año, mil ochocientos, cuarenta, mil ochocientos, ochenta y siete, una obra de ciento cuarenta y siete años, una obra de ciento cuarenta y siete años, mil ochocientos setenta y cuatro, muy importante, todo lo que es la primera fase, de la rehabilitación, del sistema de compensación, distribución de agua potable, del tanque El Calvario, enmarcado en el plan Caracas Patriota, bella y segura. Es importante esta obra, porque nos permite complementar, es el fortalecimiento, la rehabilitación que se ha ejecutado, de todo lo que es el estanque El Calvario Alto, una rehabilitación muy importante, y actualización de todo su sistema, todo lo que es el estanque Calvario Bajo, que no solo se ha rehabilitado, sino que se ha activado, estaba totalmente inoperativo, y aquí estamos recuperando, cuatro millones, doscientos ochenta y tres mil litros, para Caracas, para ocho parroquias, para todo lo que es Santa Rosalía, San Juan, Santa Teresa, veintitrés de enero, la pastora, Alta Gracia, San José, para llevarle agua, a nuestro pueblo, enmarcado, en el fortalecimiento, del plan hídrico, nacional, nosotros vamos a mostrarle, mi comandante, esta extraordinaria obra, una obra, que se ejecutó, en el año mil ochocientos setenta y cuatro, mi almirante, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y que hoy día, después de ciento cuarenta y siete años, bueno, le hemos actualizado, todo su sistema, la hemos metido en norma, muy importante, para darle el apoyo, a estas ocho parroquias, como usted puede ver, al fondo, bueno, se ha rehabilitado, todo lo que es la celda A, son dos celdas, esta es la primera fase, esta con cuatro millones, doscientos ochenta y tres mil litros, que nos da una gran fortaleza, y la siguiente fase, es la celda B, de cinco millones de litros, mi almirante, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Saludos a toda Venezuela, y especialmente, al pueblo caraqueño, a los caraqueños, a las caraqueñas, mi comandante en jefe, aquí, el pueblo de San Juan, del veintitrés de enero, de catedral, de todo el centro de Caracas, Santa Rosalía, está feliz, por esta lucha, de años, en la recuperación, de esta gran obra, de este gran estanque, que le va a dar, más de cuatro millones, trescientos mil litros, a el centro de Caracas, al casco histórico, y aquí, pues, en el plan Caracas, patriota, bella y segura, mi comandante, en esta segunda fase, se están recuperando, varios espacios, estamos mejorando, la primera fase, mi comandante, Caracas está bella, colorida, con espacios recuperados, con plazas, con las autopistas, y ahora estamos, barrio arriba, barrio adentro, estamos recuperando, escuelas, estamos recuperando, centros médicos, mercados populares, mi comandante, hay una motivación, en las veintidós parroquias, porque estamos actuando, con las brigadas, de las soluciones, las soluciones, en revolución, están con el poder, popular organizado, mi comandante, en jefe, así que, nosotros, no pararemos, el plan Caracas, patriota, bella y segura, continúa, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho acercamiento, a nuestro pueblo, y fíjense, esta gran obra, esta, es la primera fase, pero viene una segunda fase, mi comandante, que en esa segunda fase, vamos a recuperar, cuatro millones, trescientos mil litros más, para fortalecer, la distribución, en estas ocho parroquias, fíjense, que los, las comunidades, que se van, a beneficiar, son, Capuchino, El Silencio, El Guarataro, 4F, 23 de Enero, San Susi, Santa Teresa, La Concordia, de González a Paraíso, de Altagracia, La Trilla, Avenida Varal, Yaguno, Casco Central, de Santa Rosalía, imagínense, que vamos a mejorar, la distribución, de agua, a todas, estas comunidades, aquí, el pueblo, está feliz, está celebrando, y le dan las gracias, por todo el apoyo, a mi comandante, para ir recuperando, progresivamente, la distribución, del agua, a nuestra población, así que estamos felices, mi comandante, el plan Caracas, patriota, bella y segura, continúa, en la Gran Caracas, en los cinco municipios, que conforman, la Gran Caracas, y, aquí, en la bella capital, de Caracas, la Caracas, donde usted nació, y que, en esta próxima etapa, la va a ver, florecer, brillar, con su colorido, y con nuestro pueblo, trabajando, en todos los rincones, de Caracas. Bueno, 154 mil habitantes, se van a beneficiar, adelante, mi comandante. Impresionante, como, si se puede, fíjense ustedes, el plan Caracas, bella, patriota y segura, con la almirante Carmen Melente, al frente, con el subjefe, el general Jorge Marquez, con el poder popular, con Nahum, con Beatriz, con todo el equipo, se fueron al calvario, me mandaron las imágenes, y me plantearon, los recursos que necesitaban, les aprobé todo el dinero, que necesitaban, para hacer las obras, de recuperación integral, de, todas estas piezas, de las tuberías, y, de, reactivación, como estamos reactivando, de, estos tanques, de compensación, y distribución, de agua, bueno, que le dan servicio, a todas las comunidades, que decía, la almirante Carmen Meléndez, de las parroquias, mis hermanas parroquias, queridas parroquias, de mi Caracas natal, de mi Caracas amada, yo amo mucho a Caracas, mucho, 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 toda la ciudad, toda su historia, todo su pueblo, bien representado, en ese mural, que han pintado ahí, un mural, de artistas venezolanos, ahí está nuestro libertador, Simón Bolívar, multicolorido, está nuestro amado, comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, cada vez más amado, por el pueblo, cada vez más recordado, por el pueblo, es una Caracas llena de historia, Caracas es una referencia, en el mundo, como la capital, de un país independiente, soberano, como la capital, de la dignidad, y la rebeldía, latinoamericana, y caribeña, Caracas la rebelde, Caracas la grande, Caracas la de Bolívar, me siento muy orgulloso, de haber nacido, en esta cuna, Caracas, y de haber crecido, de haber crecido, entre las parroquias, yo, nací en Santa Rosalía, mi parroquia, luego, creo que en los años 90, se creó la parroquia San Pedro, entonces, bueno, yo nací, fue en San Pedro, allí en San Pedro, crecí, y en Caracas, allí, en toda Caracas, uno iba aprendiendo, tantas cosas, porque a Caracas llegaron, todas las formas de expresión, del pueblo venezolano, a Caracas vinieron, en los años 30, 40, 50, 60, 70, la migración, de millones, de hombres y mujeres, a las ciudades principales, producto del modelo petrolero, ustedes lo sabían, ¿lo han estudiado? Estúdienlo, Silita, se vino a Caracas, tenía 3 años Silita, ¿dónde nació Silia? En Tinaquillo, la puerta del llano venezolano, Tinaquillera, de pura cepa, la Silita, la bonita, Silita, y como Silita, se vinieron los llaneros, se vinieron, los andinos, de Trujillo, Mérida, Táchira, se vinieron los orientales, de Sucre, Monaga, Anzuate, todo, entonces en Caracas, uno conocía, gente de todas partes del país, y conocía gente, de toda Latinoamérica, así crecimos, de Colombia, bueno, hay 6 millones de colombianos, en Venezuela, de Perú, de Chile, miles de chilenos, argentinos, que vinieron, muchos se quedaron, a vivir aquí, de Ecuador, miles, yo crecí, en un lugar, donde, era migración europea, donde yo crecí, muchachos, en San Pedro, por aquí cerca, en el edificio, que yo crecí, el edificio San Pedro, ahí habían, tres familias italianas, tres familias españolas, dos familias portuguesas, y dos familias venezolanas, en ese edificio, el edificio San Pedro, yo entendía el italiano, ¿por qué? porque cuando niños jugaban, en las casas, de los niños italianos, y las madres, le hablaban en italiano, y aprendí a comer, pasta, sabrosa, hecha de manas italianas, yo soy especialista, en pasta, a mí nadie me engaña, Pepe, en la preparación, de una buena salsa, de unos raviolis, de unos ñoquis, unos ñoquis bien sabrosos, de un pasticho, mi hermana Josefina, aprendió a hacer todo eso, y hace un pasticho, mejor que cualquier, restaurante en Roma, y yo he ido a Roma, bastante, allí fue a visitar el Papa, varias veces, y nos invitan a unos restaurantes allá, amigos solidarios de Italia, y comemos comida italiana, y bueno, yo crecí así, entre comida italiana, portuguesa, española, y yo aprendí italiano, no lo hablaba, hacía como los perros, que entienden, pero no hablan, así me pasaba a mí, yo entendía todo, pero, no sabía hablar, así son los perros, los perros entienden, ven acá, vienen, ven para allá, pero ningún perro te responde, ya voy, así que, Caracas es muy amada, como dice el almirante en jefa, muy amada, yo amo mucho Caracas, a toda Venezuela, pero en Caracas, aprendí el humor, yo tengo humor, muy caraqueño, lo reconozco, lo reconozco, yo vivo todo el día, con buen humor, y hasta puedo tener una rabieta, puedo pasar una rabieta, que paso bastante, todos los días, a toda hora, a todo horario, puedo pasar una rabieta, y cargar y armar un lío a alguien, y en medio de la rabieta, se me ocurre algo humorístico, a veces me tengo que controlar, porque en medio de un regaño fuerte, no puedo lanzar un chiste a nadie, pero a mí sí se me ocurre, como el otro yo del doctor Merengue, se me ocurre un chiste, todo el tiempo de buen humor, así somos los caraqueños, rebeldes, rebeldes, con nosotros no pueden, con los venezolanos en general, y las venezolanas, somos rebeldes, mientras más nos atacan, más duro nos ponemos, más duro, más de pie, más firme, más decidido, pero, Maruja, ese humor tuyo, de dos pasitos para atrás, y dos pasitos para acá, me recordó ese humor caraqueño, Maruja, que te parece esta obra, como te sientes, como está el poder popular Maruja, adelante Maruja, cuéntamelo todo, como está camarada, compatriota, presidente de la República de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro, un saludo, desde aquí, desde Calvario, le puedo decir, que me sacó una sonrisa, unas lágrimas, lágrimas de emoción, ahorita estoy, con el corazón aguarapado, porque es un logro de la revolución, donde está la solución, como lo dice usted, donde de mí, puede haber, más de 150 mil familias, beneficiadas, en este sueño, que fue, este estanque del Calvario, que va por una segunda etapa, presidente, aquí no nos quedamos, no nos quedamos, porque ahora nos toca a nuestra parte, ajá, ahí voy con un conversadito con usted, le toca al Poder Popular, ser garante, y resguardar, la seguridad de esto, que tanto, con tanto sacrificio, le costó a usted, y solo hecho, en revolución, en revolución, con el Poder Popular, este, aquí estamos, estas ocho parroquias, donde el cual le llevo, 198, mesas técnicas de agua, presidente, este, y puras mujeres a la vanguardia, mujeres y hombres, allí también tenemos, y contamos con las Bripas, este, esto es un poder organizativo, increíble, y no nos podemos dejar, que venga a la derecha, a darnos golpes bajos, mire, aquí está una mujer dispuesta, a pelear, por el agua, por el servicio fundamental, de estas ocho parroquias, aquí no nos quedamos, presidente, le mando un abrazo, y, y, ¿qué le puedo decir, con estas lágrimas, que tengo yo ahora, y mi corazón aguarapado, de este logro, un sueño, que usted no acaba de cumplir, y que no se queda aquí, en las comunidades, donde me despliego, le cuento de que, el agua, es un vital, tan apreciado, que nosotros mismos, tenemos que se garante, de cuidarla, presidente, o yo, este, el día sábado, cuando se hizo la prueba, bueno, cuando se estaba llenando, lo llené más de lágrimas, que de agua, porque, ¿qué le puedo decir? Una emoción, gracias, mil gracias, cuenta, con las mesas técnicas, de agua, al poder popular, todas estas personas, que tenemos aquí, a la vanguardia de Chávez, presidente, un conversadito, mire, desde mi corazón, un abrazo fraterno, y aquí estamos, puesta, y propuesta, aquí para trabajar por usted, por la revolución, un abrazo, presidente, saludo a la familia, y, me sacó una sonrisa, que de verdad, con las lágrimas, que tenía, en ese momento, Chávez vive, la patria sigue, sigue en nuestro corazón, es comandante, aquí, desde el Calvario, un fuerte abrazo, ¿no? Te cosa sonrisa, me saca la mía, te cosa sonrisa, me saca la mía, adelante, presidente, Maruja, Maruja, mire, genio y figura, de pura cepa, caraqueña, mire, y como dice Maruja, yo le digo, mire, aquí tengo el vicepresidente, de servicios públicos, general en jefe, Néstor Revelol Torres, un hombre que le pone al turno, trabaja, de verdad, es un hombre trabajador, muy trabajador, hay que reconocerlo, metódico, exigente, regañón, malasangroso, lleva a la gente, bueno, como hay que llevarla, y fíjense ustedes, con el tema del agua, específicamente, ha sido un tema, que ha tomado, toda la derecha, para atacar a la revolución, todas sus cuñas, discursos, es para prometer, lo que no pueden cumplir, y jamás cumplirán, solo la revolución, es la solución, ¿por qué? por el poder popular, solo la revolución, es la solución, y nosotros, este tema, que se puso rudo, por las sanciones, porque nosotros, los repuestos, para el sistema de agua, todos, eran importados, y de un día para otro, Estados Unidos, prohibió, que se le vendieran a Venezuela, los repuestos del agua, de las bombas, grandes, pequeñas, medianas, grandotas, y entonces, estamos fabricando, y haciendo todo, en Venezuela, paso a paso, pero la solución, Reverol, de verdad, te lo digo hoy, hoy aquí, en esta hora, del planeta tierra, de este miércoles, 17 de noviembre, siendo, las 6 y 35 minutos, de la tarde, la solución, Reverol, son las mesas, técnicas de agua, es darle el control, al poder popular, de todos, los eslabones, del servicio de agua, desde lo que viene, por allá, del río, del manantial, del lago, de la represa, hasta el paso, de las llaves, hay mucha corrupción, en ese sistema, del paso de llaves, hay mucha indiferencia, e indolencia, con el pueblo, hay gente, que se cree dueña, de la llave, y tranca la llave, para que no le pase, el agua al pueblo, lo sé, hay que ir por ello, y después privatizan, el servicio de agua, y hay un barrio entero, sin agua, pero hay una casa, que le llega el agua, y venden el agua, en dólares, tú lo sabías, Reverol, venden el agua, en dólares, al pueblo sufriente, cuando hay agua, para todos, y para todas, por eso, yo exijo más, tengo grandes esperanzas, en esta etapa, que se abre, a partir del domingo, es una etapa, de construcción, y de avance, y yo quiero, que todo el sistema, de las hidrológicas, todo, Reverol, todo, se lo entreguemos, al 100%, a las mesas, técnicas de agua, a los consejos, comunales, y al poder popular, completico, Reverol, todo, quiero ver, el mapa de entrega, estado por estado, el poder popular, es el que puede, la revolución, es la solución, así de sencillo, y juntos, lo podemos hacer mejor, juntos y juntas, lo vamos a hacer mejor, de verdad, así lo creo, porque la recuperación, de este tanque histórico, del Calvario, para llevarle agua, a las parroquias, Santa Rosalía, San Juan, Santa Teresa, 23 de enero, la pastora, Altagracia, San José y Catedral, sectores de estas parroquias, ha sido obra, del poder popular, gobernar, con el poder popular, con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, unidos, en unión perfecta, cívico, militar, policial, con la máxima capacidad, de gerencia, para que ustedes vean, Nahum, tú eres testigo, Nahum, de cómo con el poder popular, se solucionan, todos los problemas, y nuestro poder político, dado por el pueblo, en votaciones, es el poder popular, para resolver, todos los asuntos, no sé si tienen algún saludo por allá, almirante en jefa, yo quiero que hablen las mujeres, Carmen, Maruja, qué otro saludo, me tienen por allá, qué otra información positiva, viendo ese mural maravilloso, del gran libertador Bolívar, y del comandante supremo, adelante. Mi comandante en jefe, aquí, en el parque, Sequiel Zamora, lo estamos recuperando completo, esa es otra noticia, que tenemos, para, que a los caraqueños, la caraqueña, y todo el que nos visite, ya, en unos dos meses, nosotros, vamos a entregar, con el plan Caracas Patriota, Bella y Segura, este parque, 100% recuperado, allí, el Saren, está apoyando, está apoyando, el despacho a la presidencia, y los recursos, que usted ha aportado, mi comandante, bueno, le da felicidad, a todas estas comunidades, de aquí, del centro de Caracas, y así, mi comandante, este plan, continuará, no se parará, y en esta nueva etapa, de Caracas, con esa información, que usted nos dio, que iba a reunir, a todos, los gobernadores, alcaldes, y alcaldesas, para ese fondo, de financiamiento, para los proyectos, de acción rápida, el pueblo, está, feliz, porque se van a resolver, problemas, con, el pueblo, el pueblo, en, revolución, tiene la solución, y así, con todo, mi comandante, con todos, trabajando, el poder popular, organizado, vamos a seguir, en la lucha, permanente, lo la jugamos, con el pueblo, con el poder, popular, organizado, con las, con las, brigadas, de las soluciones, que son un boom, ahorita, en todos los barrios, de Caracas, vamos a ir, solucionando, en revolución, así que, mi comandante, estamos felices, porque uno ve al pueblo feliz, y todos somos felices, inclusive a usted, mi comandante, como caraqueño, y caraqueña, y que se lo pasan esto, en estas parroquias, adelante, mi comandante. Lende, dijo unas palabras allí, que me gustaron también, es una ecuación, bueno, Yuli, trata de conjugar, bien la ecuación, solo la revolución, es la solución, el pueblo, en revolución, es la solución, la solución, es el pueblo, en revolución, fíjense, ahí está, no es solamente, un juego de palabras, una consigna, que lo es, y es bonito, y alegre, es la realidad, tenemos que seguir, construyendo, falta mucho, por hacer, por Venezuela, falta mucho, por hacer, para el pueblo, los golpes, y las agresiones, que nos dieron, 2018, 2019, 2020, fueron brutales, y, deterioraron, muy, muy fuerte, la vida, de los venezolanos, y venezolanas, resistimos, resistimos, férreamente, férreamente, y ahora, pasamos, de la etapa, de resistencia, férrea, a una nueva etapa, a la etapa, de construcción, de la felicidad, social, del vivir, viviendo, de la transición, al socialismo, humanamente, gratificante, la etapa, de la esperanza, del crecimiento, y de la alegría, popular, es la etapa, que viene, para Venezuela, almirante, jefa, la felicito, por su labor, al frente, del plan, Caracas, bella, patriota, y segura, Rodolfo, Marcos Torres, falta mucho, por hacer, poder, poder, popular, Maruja, sigue llorando, sigue riéndote, y un abrazo, a ti, y a tu familia, y al poder popular, que Dios las bendiga, hasta la victoria, siempre, Chávez vive, y vive, y vive, y vive, gracias, bonito programa, bonita jornada, transporte público, gran misión, transporte Venezuela, desechos sólidos, la reconstrucción, de esta planta de gas, de atentado terrorista, que nos explotaron, ahora la puesta en servicio, de este servicio de agua, desde aquí, desde este lugar maravilloso, el indio, de Fuerte Tiuna, viendo así el indio, viendo, entre las montañas, entre las sabanas, entre los edificios, entre los barrios, viendo, que lo que se viene para Venezuela, es lo mejor, que lo que se viene para Venezuela, es bendiciones, de nuestro Dios, para la unión, entre todos y todas, para la reunificación, vamos a votar, el próximo domingo, vamos a votar, por la reunificación, de Venezuela, por la paz, de Venezuela, por la democracia, venezolana, por nuestra constitución, como letra viva, vamos a votar, por el progreso, la prosperidad, la mejoría, verdadera, vamos a votar, con un voto certero, consciente, y seguro, vamos a votar en familia, toda la familia a votar, vamos a darle una lección al mundo, de que Venezuela está en paz, de que Venezuela va para adelante, de que Venezuela se recupera, de que a 200 años de carabobo, Venezuela sigue en pie, con el grito, que viva el gran Bolívar, que viva Chávez, que viva el pueblo de Venezuela, felicidades y bendiciones, para todos, y para todas, hasta pronto, muchas gracias, buenas noches.